Atención que dentro del PSOE también hay movimiento y Page está muy molesto por no saber cómo van las negociaciones de Sánchez con los independentistas. Vamos a escucharle. Voy a hacer mucha valoración sobre el debate porque me quedo con el no debate. Yo creo que todos queremos saber lo que dicen unos que se está negociando, pero como no lo sabemos, pues es el debate de fondo. ¿Qué le parece que ayer el presidente no tomara la palabra en ese debate? Bueno, yo creo que el momento, él es candidato a la siguiente investidura, si fracasa esta, de manera que lo importante es que su momento viene después, eso no tiene vuelta de hoja. Es que no sé las que dijo ayer, ya digo que he seguido poco. Lamento, ayer no fui de los que le subieron mucho la audiencia. Es que teníamos consejo de gobierno y trabajo. Aparte de los debates parlamentarios, los demás también tenemos mucho. Ayer tuve mucho lío, no pude... Lo seguí muy indirectamente. No, ahora no, lo llevan pidiendo todo el tiempo. De hecho, son independentistas. El problema no es ser independentista. Pues ahí lo tenemos al señor Page, que está directamente abrumado. La verdad que ha dicho, él ha hablado por teléfono con el señor Fijo, ha dicho que está en contra de la amnistía, ha dicho incluso que puede contra el señor Fijo a cinco diputados socialistas que puedan no votar a Pedro Sánchez y la verdad que está diciendo cosas más que ninguno. No, a Pedro Sánchez y la verdad que está en contra de la amnistía.